¿Quieres destacar en la era de la transformación digital? Descubre cómo tu marca personal puede ser la clave. En un mundo cada vez más digitalizado, la adaptación e innovación son esenciales. Aprende cómo conectar la transformación digital con la construcción de tu marca personal. Descubre cómo liderar eficazmente, establecerte como referente en tu campo y prosperar en el entorno empresarial actual. Acompáñanos en una charla presencial este sábado 8 de junio a las 9.30 AM. Interactúa junto a dos líderes empresariales, Juan José Espinoza de los Monteros, director de maestrías de Escuela de Empresas USFQ y Santiago Calvo Piña, gerente de innovación y transformación digital en Banco Solidario. Aprovecha esta oportunidad de aprendizaje y networking y accede a beneficios exclusivos para nuestras maestrías en negocios. Regístrate, los cupos son limitados. Te esperamos en el Teatro Shakespeare en el Paseo San Francisco.